Los inolvidables, los auténticos, los inigualables, los fabulosos, sí, 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 los reyes del cuarteto! ¡Suscríbete al canal! Amor Amor Te viene por la canción Más y un corazón de oro 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 Amor Pretenemos el amor Más y un corazón de oro En el que nos quedaste Hoy sufro por haber perdido Yo mi más amada Y ha sido tu mejor castigo Nos vamos a cruzar La cual es mi vida Hoy me doy esta vida La vida es mi vida Y no puedo deserte Y otra vez 1, 2, 3 A ver, que me quiten las patas de todos los ríos Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, gracias